El gobierno debe inexorablemente promover su legítima defensa desde el punto de vista de lo que considera un agravio, una injuria, una calumnia o información falsa. De manera que esa es la respuesta contundente de lo que debería ocurrir y lo que debe ocurrir. Precisamente porque es necesario plantear una serie de observaciones respecto a la instalación del problema de Otesur como un problema asociado a una operación no transparente, cuando en realidad existe absoluta transparencia. Primero, respecto a la declaración jurada desde el punto de vista impositivo y fiscal. Segundo, desde el punto de vista de la documentación respaldatoria ante la IGJ. Tercero, respecto a los procedimientos desde el punto de vista de la fijación de domicilio legal. Cuarto, respecto al cumplimiento desde el punto de vista del procedimiento en administración judicial. Por lo tanto, cuando existe transparencia en el procedimiento utilizado y el funcionamiento de la empresa, es congruente que se utilice la cuenta oficial para efectuar aclaraciones que impidan una interpretación capciosa y o maliciosa de los hechos. De manera que eso es absolutamente claro y transparente. No, pero claramente es lo que corresponde hacer, porque ustedes todo el tiempo, en forma sistemática, agravian, calumnian, injurian e instalan a través de sus medios de comunicación noticias falsas. Entonces lo que corresponde hacer es aclarar. Punto. Usted puede estar o no de acuerdo con método o procedimiento, lo que nosotros no podemos hacer es convalidar en forma sistemática el ataque reiterado y el hostigamiento mediático que a su vez hace el Grupo Clarín.